Ya es, señor, bueno, lo dejamos porque ya tiene que avanzar para poder, pues, retirarse de la cochera que nos indicaba, pero este es un tanto el desorden, algunos comerciantes ambulantes, como podemos apreciar aquí, pasajeros que llegan a bordo de sus taxis, que llegan inclusive a pie con sus maletas, y lamentablemente, pues, el caos un tanto y desorden que se ve acá. Como veíamos el bus que hace un momento estaba... ¿Dónde se ven los pasajes ahora, Jackie? Aproximadamente a 20 soles es lo que hemos podido apreciar en estas dos mesas hacia Trujillo, con dirección hacia Trujillo, pero eso es lo que sucede también. Ese es el vehículo morado que veíamos hace un momento que estaba en contra del tránsito. Evidentemente, la gente policial está colocando la sanción correspondiente, pero podemos apreciar en la parte de adelante, miren cómo se ha colocado este otro bus. Está bloqueando prácticamente toda esta parte de la avenida Miguel Ángel con las puertas abiertas. Entendemos que se está retirando a pedido de la policía y es así como que cada uno de los controladores se ha retirado. Las mesas que veíamos hasta hace unos instantes ya no están. Miren ustedes, se ha retirado, se ha retirado porque precisamente han llegado la policía para poderlas retirar y así no pueda darse esta venta de pasajes. Hay muchas personas que están en los alrededores tratando también de buscar una unidad que los pueda llevar hacia sus destinos y lamentablemente no podrán hacerlo debido a la llegada, la presencia de los agentes policiales. Ya estamos a media cuadra de esta calle de la avenida Miguel Ángel, la cuadra cinco, y podemos apreciar que en la cuadra siguiente, en la cuatro, hay más buses estacionados, hay más vehículos que llegan al lugar tratando de buscar su espacio o su tiempo, que llegue su tiempo para que puedan ser pues abordados por pasajeros. Y aquí, justamente uno de los pasajeros te hablaba y te daba el argumento de por qué no tomar el transporte formal, por qué no irse hacia el terminal que está autorizado por su tranque, se encuentra a pocos metros de ahí, que está en Plaza Norte. Él decía que porque le costaba más caro, 10 soles más, entonces la necesidad es enorme. Pero estas empresas que ya tienen décadas ahí instaladas en Fiori, casi más de 30 años, ¿por qué no han pasado la formalidad? ¿Tanto tiempo en la informalidad? ¿Por qué ellos no deciden entonces que ahora su terminal sea el correcto, el autorizado? Claro, pero vamos a consultarle. Señor, ¿cómo está? Muy buen día. Cuéntenos, por favor, ¿está esperando usted a un vehículo, un bus, que lo lleve a su vecino? No. ¿Está con las veletas? Sí, estoy esperando a un familiar que venga a recoger. Entiendo. ¿Por qué tomar de repente un bus de acá de Fiori y no acercarse a un... No, familiar, a taxi, a una casa nada más. ¿Usted acaba de llegar? Sí. ¿Y lo han dejado acá botado en la calle? No, adentro, pero estoy saliendo. Acá me dice que iba a llegar y no llega todavía. Entiendo, entiendo. Un poco de desorden como podemos apreciar aquí por parte de los pasajeros, claro. Y es que al no haber un terminal de llegada, los pasajeros se ven en esta situación de tener que esperar en la parte de la calle con toda su carga y pues ser víctima de algún delincuente. Lo que debe quedar claro, Jackie, es que sí hay un terminal en la zona norte, ¿no es cierto? Hay un terminal, existe, está autorizado, es formal y es el terminal que está en Plaza Norte. Es seguro, hay baños públicos, hay cámaras de vigilancia. ¿Hace cuánto tiempo estás esperando? No, en la calle, ¿no? Hace 20 minutos. ¿20 minutos? ¿Hacia dónde te diriges? A Trujillo. A Trujillo. ¿Y por qué tomarlo aquí en la calle? De repente no ir a un terminal informal que está a unos 10 minutos de acá. No, aún más rápido. ¿Más rápido es abordarlo acá? Sí. ¿Y el costo? ¿Qué te parece? Bueno, más rebajado. ¿Cuánto te cuesta acá? Ahorita está costando entre 30 soles. ¿Y allá al otro lado cuánto te cuesta? 70, 80. ¿Y es el mismo servicio o es un servicio mejorado? El mismo servicio. ¿La misma clase de bus? Sí, la misma clase de bus. Ah, pero ¿y tu seguridad? Porque mira, estás acá afuera con todas tus cosas. ¿Qué pasa si es que un delincuente se aprovecha de ti? Bueno, yo recién acabo de llegar. Pero de todas maneras. Sí. Pero tú te quedas acá. ¿Prefieres quedarte acá en la calle? No, ahorita estoy tratando de un hotel porque ahorita no está saliendo carro. Entiendo. Sí. Bueno, es la información que nos dan algunos pasajeros. Y es parte también. Y es parte de la idiosincrasia también del usuario ya aquí porque son personas que no les importa exponer su vida, no les importa subirse a un bus que no tiene control de GPS, que no tiene choferes descansados, que no hay una fiscalización en la velocidad que llevan. Entonces, cuando se ven accidentes, cuando se caen al pasamayo, cuando se chocan porque en curvas sobrepasan a otra unidad, ahí es cuando vienen los problemas. Y esa es parte de la informalidad, ¿no? Y el día de hoy ya dijo a ese chico, no le importa porque le parece que para él es el mismo servicio. Claro, para él los buses bus. Y no es el mismo servicio. No es lo mismo. Entonces, uno como usuario también tiene que hacerse respetar. Y tenemos, yo sé que lo hacen porque no tienen el dinero, pero en el terminal terrestre también hay buses más baratos. O si yo quiero ir en un bus cama, me va a costar más. Pero puedo también irme en una unidad quizás de menor, que sea menos confortable. Y yo acá insisto que también hay una falta de previsión por parte de las autoridades. Porque si se iba a cerrar un terminal que estaba siendo utilizado por estos buses informales, pues se debió programar con ellos y darles las facilidades y los accesos para que se trasladen al terminal formal. Para que no instalen sus mesas en plena vía pública, sino para ayudarlos y hacerles entender que la formalidad es el mejor camino. Y no puedes dejarlos. Ahora, solamente la custodia es para que no se vuelvan a meter. Es cuidar ese terreno. Es la única preocupación de la autoridad. No puede ser. La preocupación de la autoridad debe ser el hecho de evitar todo este desorden, este caos y exponer al peligro la vida de los usuarios. Y el argumento de siempre de las personas, ¿no? Déjenos trabajar, que las autoridades se pongan en nuestros zapatos. Sí, entendemos que hay una precariedad, que hay una necesidad, que hay toda una serie de familias que dependen de este negocio. Señor, disculpe usted la molestia. ¿Qué les ha dicho la policía hasta el momento? ¿Qué les ha dicho la policía hasta el momento? Oye, ahí está. Sí, estamos con alguno de los representantes. Señor, ¿qué les ha dicho la policía? ¿Están retirando todos los vehículos? Sí, están. Pero todo va a seguir pendiente. ¿Van a seguir acá, señor? Claro. ¿Van a seguir a todos? Sí. Pero la seguridad ante todos... ¡Pol, pol, fíjate, te cago! La seguridad ante todos, señor. Ahí está el Eri. Bueno, vemos que señor... ¿No piensa el señor de repente formalizarse e ir al otro terminal? Vamos a ver, señor, si me permite un segundo. La policía ha venido, los está desalojando. Probablemente esta circunstancia vaya a repetirse. ¿Ustedes van a permanecer aquí? De hecho, se ven ya van a trabajar. ¿Van a exponerse, señor? ¿Van a exponerse, señor? ¿Van a qué? ¿Nos otros van a venir en la calle? ¿Seguridad ante todo? Si es que pasa con delincuentes, ¿les roba el dinero? Acá no roba ni un delincuente. Acá somos como si, por el delincuente roba acá. Terrible. ¿Por qué quedarse aquí, señor? Escúchame, el delincuente no puede pasar acá. Ya, pero ¿por qué no va al terminal formal? Ya, que lo dices directamente. ¿Por qué no es un terminal, señor? La municipalidad de San Martín debería ser. Debería de ser que... ¿Al terminal formal? ¿Por qué no cumple la ley? Chimbote tiene que terminar. ¿Por qué no cumplir la ley, señor? Escúchame, Chimbote, si Chimbote es tan chiquito que... Estamos en Lima. Que lo ha creado la municipalidad. ¿Estamos acá, señor? No, pues yo lo explico, señorita. A ver, dígame. Señorita, una ciudad tan chiquita como Chimbote, tiene un terminal. Y ahí están trabajando mis compañeros. Porque ellos ya van a tener un terminal. El terminal de Lima es que empieza a no, porque no se va para allá. Pero hay un terminal en un centro comercial. Ese se llama Monopolio, señorita. Se llama Monopolitar. Ellos han querido destruirlo hace 10 años. Ellos no han pedido, oíste, saca vallazo. El juez que ha determinado eso, va a ser en cana. Porque justamente, sabiendo que no lo puede hacer, lo ha hecho. Señor, lo cierto es que ya no hay un terminal de Chorito. Todo ha sido destruido. ¿Dónde se van a ir ustedes? Pero no estamos trabajando. Claro, están trabajando. Pero no pueden trabajar en la caja. Escuchen, no serán formal adentro. Ahora ellos no saben que... Que busque su terreno, que compre su terreno entre todos y ahí. Que ustedes estén afuera es culpa de las autoridades. De hecho, porque hay coimas, señorita. El lanzamiento es pura coima. Nosotros no pueden juiciar en dos instancias. ¿Ustedes responsabilizan de esa informalidad a las autoridades? De hecho, señorita, como es posible que un juez se meta a desalojar. No está viendo que tiene un juicio, un local. Que ni siquiera de ese empresario es bueno. La pregunta es concreta. ¿Hacia dónde se van a ir? No, estamos trabajando en la educación. ¿Pese a que la policía venga a desalojarlos? Pese a que no. Pese a ellos. Van a seguir en la calle. Bueno. Muchas gracias, señor. Permítanos, por favor. Parte de la necesidad, miren, ha llegado más refuerzos policiales. Debido a esta actitud, como podemos apreciar, han llegado un contingente de aproximadamente unos 12 a 15 policías para poder resguardar esta zona de la avenida Miguel Ángel. Pero el mensaje es contundente, ¿no? Ellos van a permanecer, sí, los escucho. Sí, permítenos, porque 7.33 de la mañana tenemos una alerta informativa de inmediato, pero vamos a regresar contigo para seguir revisando la situación en el terminal terrestre de Fiori. Alerta informativa. Miren, usted, la situación en la que queda este trailer que transporta automóviles se ha quedado atascado por no calcular bien la altura de su vehículo. Esto, pues, complica la situación. El puente incluso podría colapsar o verse afectado en su estructura. Hablamos de la vía de evitamiento a la altura del puente Hacho, donde en estos momentos se reporta este accidente, este trailer especial para, pues, llevar vehículos. No midió la altura. No midió. Trasladaba dos autos que habían participado en la competencia del Dakar, uno abajo y otro en la parte posterior, y no midió que el de arriba no iba a pasar. Y ahora está en plena situación muy complicada. Hay que tener dos dedos de frente, ¿no? O sea, uno ya sabe la altura. Si le pongo un auto encima, y ese puente debe tener ahí un indicativo que diga altura máxima, o sabe, ya se sabe como conductor, que estoy sobrepasando los niveles de altura permitidos, ¿qué responsabilidad también? Bueno, aún no ha llegado mayor presencia de la Policía Nacional en el lugar. Y ahí estamos viendo la llegada de las primeras unidades. Hay dos grúas y un efectivo de la policía intentando aligerar un poco el tránsito. Pero es una situación complicada, reiteramos, en la vía de habitamiento, a la altura del puente Hacho, con dirección al norte, ¿ah? Con dirección hacia el norte de la ciudad. Bueno, vivimos en una ciudad donde, pues, se hace lo que... la gente hace lo que le da la gana, sencillamente. Vemos el caso de Fiori, y aquí tenemos otro ejemplo, donde no se respetan las normas, donde los conductores sencillamente no toman las precauciones, y se trasladan, no a su libre albedrío, no miden las dimensiones de sus unidades, no saben el tamaño, la altura permitida en el puente, y complican completamente el tránsito. Y ahora estamos en Rímac, justamente a la altura de Hacho, viendo este camión, este tráiler que permite transporte de otras unidades, empotrado contra el puente. Tremenda situación, ¿ah? Porque la vía de habitamiento, también a esta hora, plena hora punta, es sumamente, sumamente congestionada, y, pues, esto va a dificultar aún más el tránsito por el lugar, ¿no? Claro que sí, no es la primera vez que vemos este tipo de escenas, ¿no? Siempre vemos que camiones o trailers rebasan los niveles de altura, las dimensiones de sus vehículos, y terminan chocando, rompiendo, dañando incluso los puentes, ¿no? O túneles. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque a esta hora de la mañana, a 7.37, desnarramos otras noticias en Central de Noticias ATV. 7.37 de la mañana, y vamos ahora de inmediato a compartir con ustedes que ya se confirmó la muerte, pues, de cinco personas tras este voraz incendio desatado en una casa donde vivían ancianos, también niños, y que incluso funcionaba como almacén de materiales de reciclaje, ¿no? Sí, es la necesidad, la precariedad.